Vamos a ver el tema que se llama Adiós Amor, ya no aprietas, adiós. Resistir dolor, ser herido a mi corazón, y destor, solo por el mundo, o indra tu amor. Venga la guitarra, así, así, con sentimiento, para Richard de la zapata y la organización, para, intocables de soles, y mi compadre, el famosísimo Cristo, puro peñoncito, mire que sabroso. Pero no puedo más, resistir dolor, para los patos los tres igual, y dos, allá en Chimalpa, la Urapa, todos los nuevos martínez, entiendo esto, y llorando voy, a niñositos, tres de Jarocho, o indra tu amor, solo por el mundo, ya llegó la género de San Andrán Churula. Mi comadre, Olis, Jaime, y Hernán, esta noche para mis chicas doradas y la famosa Milagro. Y Hernán, esta noche para mis chicas doradas y la famosa Milagro. Voy a ir a tu amor Solo por el mundo Voy a ir a tu amor Adiós Adiós mi amor Olvídate Para el chaparro calavera Ahora si creciste Adiós Adiós Para mi niño El Mauri Y si no trae guitarra No es peruana Para Vitorito Ritmo y Salsa Desde Huevoxico A los dos el próximo jueves Para Solido La Gaita Por la banda Morelos Para mi niño Chiquimarco Si mochiva como yo Adiós 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 mi amor Para Carlita Y Judí Judí Y yo te amé La guayaba y la tostada Adiós Adiós mi amor Esta noche para el famoso Simo Iván Con sentimiento De Isla Hueca Vamos a la vida del mayín Chahuéjala Para mi canal El Tirso De la 425 De Apatlaco Para los chamacos La Tinfania Atisco Puebla Quiero más Que quieras estar Para el mini yángel ¿Por qué has herido? Esta noche para los tarcos De la 425 Con sufriendo estoy Y llorando voy Solo por el mundo La banda Carrera de Tlalo Mira que Peronita Por el mundo Para mi compadre del barrio Los de Julio Huacán Échale Adiós 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 amor Olvídate Olvídate Que yo te amé A la ladrita Que el ladrita De Santa Fe Amor Olvídate Que yo te amé Adiós 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 mi amor Perdón 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 Perdón